Vamos a dar inicio a la revisión de nuestro, perdón, vamos a dar inicio a la revisión del tema. Para el día de hoy le tenemos preparado sobre medición de gastrocardiaco por BTI, técnica e indicaciones y evidencia actual en el paciente crítico. Bien, como el doctor Caballero presentó hace un momento, es un presidente de segundo año de la segunda especialidad asociada al servicio de anestesiología del Hospital Universitario del Valle y pues vamos a dar inicio en este momento a el tema que tenemos para el día de hoy. Para el día de hoy tenemos como contenido de la charla un poco de historia, los conceptos fisiológicos, la metodología para evaluar BTI desde el monitoreo ultrasonográfico, un mapa conceptual mental y un algoritmo sobre BTI, la evidencia actual y algunas conclusiones. Desde el punto de vista histórico, desde hace ya muchos años, en 1700, 1800, algunos científicos iniciaron con observaciones sobre que un animal muy específico que era el murciélago era capaz en la oscuridad de cazar sus presas con mucha facilidad y aparentemente de una forma muy efectiva. Empezaron a ver que existía una relación causal sobre dicha función que tenían y mucho más adelante, casi 200 años, 150 años después, el doctor Paul Longin y Chilovsky lograron luego de la implementación en diferentes guerras de ultrasonidos muy remotos para la captación de estructuras que se asanejaban a ser el enemigo en ese momento en las guerras, de tomarlo como el ultrasonido desde el punto de vista práctico y táctico. Ahora, en 1950 se empieza a aplicar desde el punto de vista médico y aparecen los primeros equipos de ultrasonido, pero estos ultrasonidos no fueron sino hasta 1980, donde se logró la obtener la primera imagen ultrasonográfica clínica a partir de las observaciones y estudios realizados por el doctor Harding. Luego de alrededor de 10 años, inician pues más estudios logrando con el salto tecnológico aplicado a la medicina. Teníamos equipos mucho más sofisticados, con mucha más potencia, que lograban ver más a profundidad algunos órganos como eran órganos sólidos y el advenimiento de la utilidad, la gran utilidad del dispositivo a nivel obstétrico, a nivel vascular y a nivel cardiovascular. Desde el 2000 vemos que aparecen múltiples protocolos ultrasonográficos para la evaluación de los pacientes principalmente, perdón, en urgencias y en el paciente crítico, como son los protocolos ROSH, BLU, FAS, INFAS, FOCUS, FEI y en los últimos años la aplicación del concepto global FOCUS, el punto de noticia la ultrasona. Entonces lo que nos compete en el día de hoy es la medición del gasto cardíaco. Pues cómo vamos a medir ese gasto cardíaco dependiendo de sus factores, sus factores intrínsecos y sus factores extrínsecos. Para hacer un pequeño repaso y contextualizar, vamos a ver que factores intrínsecos tenemos la ley de Pranin-Stablin en la cual vamos a tener una relación positiva entre lo que es presión-volumen sistólico, donde al incrementar el volumen, perdón, la presión, incrementamos el volumen sistólico. Esta relación no es una relación lineal, sino que es una relación que tiene un límite y ese límite es al llegar a la precarga máxima. Los incrementos entonces de la presión van a incrementar el volumen hasta un punto máximo en el cual los incrementos de presión no van a generar ninguno o mínimos cambios en el volumen sistólico. Con respecto al retorno venoso como factor intrínseco también, vamos a tener que relacionado directamente el concepto de lo que es volumen estresado y no estresado, donde el volumen es estresado es el que nos va a permitir tener funcionalidad y va a ser modificable. Este volumen está relacionado y genera cambios sobre la presión circulatoria media. Esta presión circulatoria media en contraposición o con respecto a la presión venosa central es la que nos va a determinar, siendo la presión circulatoria media mayor a la presión venosa central nos va a permitir tener un flujo y ese flujo nos va a permitir tener un retorno venoso hacia la aurícula derecha. La precarga como otro factor intrínseco tenemos que es la longitud de la miofibrilla en reposo inmediatamente antes de la contracción ventricular y esto pues va a ser representado por el volumen de diástole que nos va a relacionar con lo que es el estrés diastólico. Y la poscarga que es la fuerza por unidad de área sectorial que se opone a esa contracción ventricular durante el vaciamiento ventricular y correspondería en este punto a lo que es el estrés parietal sistólico. Bueno, ¿cómo logramos y en qué momento medir el gasto cardíaco y para qué? Pues básicamente las indicaciones son desde el punto de vista perioperatorias, en el preoperatorio, en el intraoperatorio y en los pacientes no necesariamente post quirúrgicos pero que sí están en etapas de reanimación y que están en cuidado intensivo. ¿Cómo podemos medir el gasto cardíaco? Entonces podemos hacerlo de forma con variables estáticas y con variables dinámicas. Las variables estáticas van a ser las variables que van a ser medidas a través de sistemas invasivos como lo son el catéter de arteria pulmonar, el catéter de resondance, el sistema pico y el sistema volum-view. Perdón. El sistema volum-view. Estos sistemas van a trabajar el catéter de arteria pulmonar a través de termodilusión sistémica y el catéter, el sistema pico y el sistema volum-view de Edwards van a trabajar a través de termodilusión transpulmonar. Estos básicamente se basan en la evaluación del algoritmo de Stewart-Hamilton donde se evalúa el área bajo la curva, lo que nos va a permitir generar valores de gasto cardíaco, índice cardíaco y trabajo cardíaco. Desde el punto de vista dinámico lo podemos hacer la evaluación de estas mismas determinantes a través de los sistemas como lo son el sistema Vigileo, el sistema Litco, el mismo sistema pico con su posibilidad de evaluación de contorno de onda de pulso, los sistemas anteriormente mencionados y nuevos sistemas, o bueno, no tan nuevos, pero con una orientación diferente como son el sistema MOSCARE, el sistema NICO y el sistema Litco, que lo que hacen es evaluar los cambios con respecto a ondas de pulso, de pulso-ximetría o ondas de camnografía. Algunos sistemas nuevos como lo son el sistema Model Flow o ClearSigns, estos sistemas lo que hacen es unir varios de los sistemas anteriores, entonces evalúan ondas de pulso con evaluación a través de manditos de compresión neumática y son básicamente mínimamente invasivos o no invasivos y estos permiten también en pacientes específicos la medición de unidades como son gasto cardiaco, índice de gasto cardiaco, variabilidad de volumen sistólico y otras determinantes. Para lo que nos compete en el día de hoy, uno de los primeros sistemas de evaluación ultrasonográfica del gasto cardiaco fue el USCOM. Este USCOM era esto, porque todavía existe, pero su implementación pues no es muy difundida y es porque se utilizaba desde el punto de vista prehospitalario y por el equipo de enfermería. No necesitaba gran entrenamiento y a través de una ventana supraexternal se lograba evaluar el flujo Doppler de la aorta y determinar por BTI el gasto cardíaco y el índice cardíaco. Bueno, desde el punto de vista ultrasonográfico, la valoración, ¿cómo la podemos realizar? La podemos realizar evaluando dos grandes grupos, lo que es perfusión y congestión. Desde el punto de vista de la perfusión, vamos a evaluar precarga, función sistólica, poscarga y desde el punto de vista de congestión, vamos a evaluar función diastólica, congestión pulmonar y congestión sistémica. ¿Cómo vamos a lograr hacer esta evaluación? Pues a través de las herramientas ultrasonográficas con unos determinados planos ultrasonográficos y esto nos va a determinar y nos va a permitir evaluar hemodinámicamente al paciente para poderlo encasillar, no de forma cerrada, pero sí poderlo ubicar en un patrón hemodinámico determinado y de esta forma lograr orientar la evaluación del paciente de forma dinámica. Recordando que el Doppler dentro del ultrasonido es una herramienta, esta herramienta descrita por el doctor Cristian Andrés Doppler, donde él lo que básicamente describió fue que la luz y el sonido tenían diferentes características y una de esas características era que podían ser cambiar su frecuencia con respecto a el emisor y el receptor. Si tanto el emisor como el receptor se encontraban en movimiento o si se encontraba uno de los dos estáticos. De esta forma podría definirse que al acercarse el emisor al receptor podría incrementarse la frecuencia de la determinada onda y al alejarse entre los dos se podría incrementar, perdón, hacer más pequeña la frecuencia de onda. Entonces, desde este punto de vista, lo que vamos a hacer es insonar con el ultrasonógrafo un punto específico y ese punto específico va a ser el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Al insonar en ese punto específico el tracto de salida del ventrículo izquierdo, perdón, vamos a obtener una onda y esa onda la vamos a evaluar para definir lo que es la velocidad, el integral velocidad-tiempo. Y al integrar la velocidad en el tiempo de esa onda, vamos a obtener diferentes herramientas que nos van a dar el gasto cardíaco y el índice cardíaco. Ya vamos a explicar muy bien cómo lo vamos a poder hacer. Entonces, teniendo en cuenta que el gasto cardíaco, la presión arterial está determinada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica y a su vez el gasto cardíaco está determinado por el volumen sistólico, por la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, en este caso desde el punto de vista ultrasonográfico, lo vamos a evaluar a través de la medición del VTI, la integral tiempo-velocidad, por el área ambos del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la primera parte de esta medición? La primera parte de esta medición es vamos a evaluar el VTI, o sea, el integral tiempo-velocidad, donde ya mencionamos en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Vamos a insonar esta zona y al insonar esta zona vamos a tener que se nos produce una onda y esta onda tiene características en las cuales la onda es vacía e hiperrefrigente y esto quiere decir que tenemos una onda de flujo laminar. A la hora bidimensionalmente de evaluar esta onda, podemos hacer un relleno de esta onda con pequeños rectángulos en toda su amplitud, entonces, perdón, su amplitud y su tiempo y luego tomar esos pequeños rectángulos, sobreponerlos uno al otro y obtener una determinada distancia. Luego de obtener esa determinada distancia, podemos multiplicarlo por el radio y eso nos va a determinar el volumen que tenemos en ese punto por unidad de tiempo. y de esta forma vamos a hallar el BTI. Ahora, con respecto al área, el área que tenemos del tracto de salida del ventrículo izquierdo, la podemos, o sea, podemos medirla, la medición se hace, para externar en eje largo, vamos a tener la medición del tracto de salida del ventrículo izquierdo, pero ya les vamos a explicar por qué no lo hacemos siempre esa medición. Entonces, el área la vamos a hallar por medio de la fórmula matemática que es pi por el radio al cuadrado, pero si sabemos que el radio es igual al diámetro sobre 2, entonces podemos reemplazar el radio por el diámetro que podemos obtener en las mediciones, dividirlo entre 2 y llevarlo al cuadrado. Luego tenemos que, despejando, podemos poner pi por 2 sobre 2 y ya les explico de dónde sale este 2 que va a ser 1 y 1 al cuadrado va a ser 1, entonces se cancelan las cifras y vamos a tener que definitivamente podemos utilizar pi como el área definitiva. Entonces, ¿por qué vamos a utilizar 2? como número para reemplazar el diámetro. Entonces, las sociedades americanas, europeas, han dimensionado de que la variabilidad con respecto al área del tracto de salida del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho son muy reproducibles y vamos a tener que están alrededor de 18 a 21 milímetros. Nuevamente tenemos 22 milímetros y nuevamente tenemos 22 milímetros más o menos 2. Entonces, la media poblacional de la medición del del diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo vamos a tener que es 20 milímetros. Debido a esto, entonces, y con la fórmula anteriormente descrita, vamos a tener que básicamente podemos obtener el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo al multiplicar al que sea exactamente pi. Ya que vimos cómo se cancelan los otros valores en la en la fórmula. tenemos entonces que luego de que tenemos el área y tenemos el valor del BTI vamos a obtener inmediatamente el volumen sistólico. Entonces, aquí vemos que el BTI ¿dónde lo debemos medir? El BTI lo debemos medir en las ventanas de cinco cámaras y en la ventana de tres cámaras. Esos son los puntos ideales de insonación para la realización de la medición del BTI en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ahora, este tracto de salida del ventrículo izquierdo, perdón, este BTI está integral a tiempo o velocidad al momento de hacer la medición, sumar ese diámetro y contraponerlo contra la velocidad y el área, vamos a tener que se integran y esa integración del tiempo y de la velocidad que nos dio el BTI la podemos extrapolar hacia el volumen sistólico y esa extrapolación al volumen sistólico nos da un punto de corte y ese punto de corte es 17. Ese punto de corte 17 nos muestra de que está alrededor de una extrapolación de volumen sistólico de 53.4 más o menos 53. Bueno, ahora, algo muy importante y es que es la angulación con respecto a la toma y medición del BTI. ¿Qué sucede? si tenemos una angulación demasiado grande, el ángulo con respecto al coseno de este nos va a, con respecto al punto de insonación, nos dice cuánto es la infraestimulación, infraestimación del volumen sistólico. entre más amplio sea el ángulo con el cual medimos, esta es la zona de insonación y este es el ángulo real donde deberíamos estar midiendo el BTI. entre más grande sea este ángulo la infraestimación del valor de BTI y por ende el valor del volumen sistólico puede llegar a ser alrededor del 24%. Entre más grande es el ángulo en el cual nos apartamos de la medición correcta, pues más grande va a ser la infraestimación del BTI y por ende del volumen sistólico. Entonces por eso es muy importante hacer una adecuada insonación. Ahora, ¿qué sucede? Ya sabemos cómo obtener por medio del BTI tener el volumen sistólico y el volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca del gasto cardíaco. Entonces, ¿qué nos dijo el doctor Pablo Blanco cuando reportaron la evaluación rápida ultrasonográfica en el paciente en shock? ¿Qué podíamos a través de la medición del BTI encaminar al paciente sobre los cuatro tipos de shock? Shock polémico, shock cardiogénico, shock constructivo, shock distributivo. Adicionando algunas otras evaluaciones desde el inicio pues de la medición del BTI y descartando hacia dónde íbamos a encaminar el paciente en cada una de las evaluaciones de todo el protocolo. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que algo muy importante y en este estudio de 2019 vamos a ver que la evaluación de los pacientes a partir de personal entrenado en cuidado intensivo lo extrapolan o lo van a evaluar con respecto a las mediciones que se obtienen de la arteria de catéter de arteria pulmonar. Vemos que es un estudio prospectivo de 30 pacientes donde se evaluaron tres intensivistas cada uno realizando tres mediciones por paciente y estas mediciones al final fueron evaluadas y definieron de que la dispersión a pesar de que sí se genera una dispersión considerable vieron que el coeficiente de interclase era alrededor de 0.6 no muy bueno pero los intervalos de confianza se encontraban lejos de la unidad entre 0.48 y 0.86 con una P significativa de 0.01 a la hora de sobreponerlo con la medición que se hizo a través del catéter de arteria pulmonar a través de termodilusión sistema entonces se relacionan con de buena forma la medición pero debido a que el ultrasonido es operador dependiente entonces es donde más se presenta la dispersión de de los puntos pero mencionan de que hay una adecuada correlación desde ese punto de vista pero y el entrenamiento hace parte de una de las de los puntos a tratar más importantes bueno para evaluar el BTI desde el punto de vista dinámico y práctico vamos a orientarlo con dos casos clínicos estos dos casos clínicos vamos a llevarlos a la par y vamos a ir desglosando cada uno de los puntos que nos van a generar un mapa mental o una especie de protocolo funcional en el cual nos permita orientar orientar la ubicación del paciente sobre los estados de choque perdón sobre los tipos de choque en el que puede estar entonces vamos a ver que en el caso uno de la izquierda vamos a tener un paciente masculino de 23 años VIH positivo con tuberculosis y COVID positivo el cual inicia síntomas respiratorios de una semana de evolución que lo llevan rápidamente a falla ventilatoria hipoxemia severa y se presenta al momento de la evaluación con estos signos vitales entonces con una frecuencia cardíaca de 132 con una frecuencia respiratoria de 28 una tensión arterial media de 60 y por el otro lado tenemos a una paciente femenina de 57 años hipertensa diabética con disnea de rápida instauración y dolor precordial hipoxemia leve en su gasometría sin requerimiento de soporte ventilatorio con unos signos vitales de frecuencia cardíaca de 58 latidos por minuto frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto con una tensión arterial media de 55 milímetros de mercurio entonces vamos a iniciar la evaluación en el caso 1 en la primera parte de la evaluación que es lo primero que vamos a hacer vamos a hacer la medición del VTI de la integral de tiempo velocidad donde ya lo mencionamos vamos a evaluar en el tracto de salida del ventrículo izquierdo en una ventana de 5 cámaras o en una ventana de 3 cámaras con la menor angulación posible al punto de insonación con respecto al tracto de salida esto nos va poder orientar hacia aquí el punto de corte vamos a tener que es 17 la medición de este VTI en el paciente de caso 1 vamos a tener que nos dio mayor de 17 y en el paciente de caso 2 vamos a tener que nos dio menor de 17 entonces desde el punto de vista inicial esta primera diferenciación nos permite definir si el paciente puede o no puede estar en un choque distributivo el paciente que está con un VTI mayor de 17 es un paciente que tiene una esperable adecuada función contractil ventricular y muy probablemente si persiste con tensiones arteriales bajas y con hipopercusión puede ser que esté cursando con un choque distributivo a diferencia de un paciente que tiene un VTI por debajo de 17 como punto de corte en el cual sospechamos de que otra variable causal está generando alteración de la funcionalidad de perdón del aporte sobre el llenado ventricular y que esto nos está impactando sobre la función de desyección volumétrica de este ventrículo entonces tenemos el primer punto que es que con el VTI inicial podemos diferenciar si el paciente es tributario a orientarlo sobre un posible choque distributivo si tenemos mayor de 17 probablemente el paciente puede estar en un estado de vasodilatación y en un choque distributivo entonces vamos a ver el siguiente punto entonces en el siguiente punto vamos a evaluar la función ventricular derecha entonces en la función ventricular derecha vamos a evaluar la relación ventricular derecha y ventricular izquierda teniendo puntos de corte para dilataciones severas mayores a 1 moderadas entre 0.6 y 1 y normales entre perdón menor de 0.6 y lo otro que podemos evaluar es la interdependencia septal entonces vamos a ver en las siguientes imágenes videos perdón como el paciente de la izquierda el paciente del caso 1 bueno no sé profe si podemos hacerlo un poco más interactivo o sigo con la explicación o en aras del tiempo no no sigue eso la explicación al final ok listo entonces vemos que el paciente del caso 1 tenemos un ventrículo derecho que se alcanza a ver grande con respecto al ventrículo izquierdo hicimos la medición y este paciente tenemos que 0.9 el diferencial ventrículo derecho ventrículo izquierdo entonces tenemos que puede haber una dilatación moderada del ventrículo derecho y la paciente del caso 2 vamos a tener que es un ventrículo derecho con unas características muy típicas es un ventrículo no dilatado y es un ventrículo que aparentemente se ve normal me refiero al ventrículo derecho y la medición nos da 0.5 entonces en este punto podemos decir que casi el paciente del caso 1 tiene una dilatación moderada y el paciente del caso 2 no tiene dilatación del ventrículo esto en eje en una ventana apical de 5 cámaras ahora en para evaluar la dependencia interdependencia ventricular vemos la contracción del septum como en el caso número 1 vemos que es una contracción irregular que se ve de una forma no simétrica y en el caso 2 a pesar de que la funcionalidad del corazón se ve desde el punto de vista contractil lenta irregular vemos que todo se contrae aparentemente de la misma forma pero en el caso número 1 se logra ver que su movimiento es algo paradójico bueno para ver también desde el punto de vista cambiando de ventana entonces vamos a tener que en la ventana en el eje corto para external vamos a tener para ver interdependencia septal que podemos buscar el signo de la D donde vemos un ventrículo en este caso vemos un ventrículo izquierdo que adquiere esta forma de D de D mayúscula donde el ventrículo derecho está grande está aparentemente dilatado y vemos que en diástole el ventrículo izquierdo no alcanza a tener una relajación adecuada bueno esto que nos permite evaluar sumado a la evaluación funcional del ventrículo derecho por medio del TAPSE nos permite definir con un punto de corte para TAPSE mayor de 16 para una adecuada funcionalidad y menor de 16 para una mala funcionalidad una posible orientación hacia un choque de tipo constructivo entonces vemos que el paciente del caso 1 tenemos un TAPSE de 14 asociado a signos que ya mencionamos tiene un signo de D y una diferencia de ventrículo derecho a ventrículo izquierdo para una dilatación moderada entonces estas tres cosas ya nos ayudan a pensar que muy probablemente este paciente está dentro de este tipo de choque un choque constructivo la paciente del caso 2 tenemos un TAPSE de 16 mil al límite que es un TAPSE dentro de límites normales para la funcionalidad adecuada de su ventrículo derecho y entonces ¿qué vemos? vemos que en este estudio refleja cómo se pueden evaluar a partir de BTI pacientes que son llevados o que presentan sintomatología clínica asociada a posible diagnóstico de tromboembolismo pulmonar que son llevados a trombolisis estándar o trombolisis dirigidas por ultrasonido o que no son llevados a trombolisis sino que son llevados a anticoagulación plena vemos cómo el BTI nos aporta en evaluación con respecto al tiempo cómo nos permite evaluar la funcionalidad progresiva de esos pacientes con trombolisis mucho más rápido esta para las evaluaciones de BTI estas para las evaluaciones únicamente de presiones de arteria pulmonar para si el paciente entra dentro de hipertensión pulmonar y las evaluaciones del TAPSE las evaluaciones del TAPSE también son buenas y la recuperación del TAPSE es marca algo de mejoría de la funcionalidad pero no tanto como lo mencionan para las mediciones de BTI bueno el siguiente punto que debemos evaluar es la distensibilidad de la vena cava o el delta de BTI en este caso para el paciente del caso 1 pues aplicamos la distensibilidad de vena cava y obtuvimos un valor menor a 18% y para la paciente del caso 2 le aplicamos un delta de BTI en el cual tomamos la medición de la velocidad más amplia y la perdón de la mayor velocidad y de la menor velocidad aplicamos el delta y nos da que es menor de 2 entonces para los dos pacientes tenemos de que no son sospechosos de tener un choque hipovolemia entonces en este punto la evaluación de la distensibilidad de vena cava o del delta de BTI nos permite definir si el paciente se encuentra dentro de la presencia de un choque hipovolemico bueno y por último dentro de las evaluaciones que tenemos que hacer es una evaluación cualitativa de la funcionalidad de la función contractil del paciente obviamente se puede llegar a hacer dependiendo del entrenamiento que tenga el operador la medición del gasto cardíaco perdón de la fracción de eyección por acortamiento ventricular o por método de simson modificado pero lo ideal es que desde el punto de vista evaluativo a la cabecera de la cama del paciente y de forma rápida sea muy subjetivo donde podemos decir rápidamente que el paciente del caso 1 tiene una función contractil relativamente conservada del ventrículo izquierdo pero la paciente del caso 2 tenemos un ventrículo izquierdo que tiene una disminución en su función contractil y esto nos llevaría a pensar de que el paciente puede estar cursando con un choque cardiogénico bueno y el doctor Bernard Colley nos en esta carta al editor lo que nos muestra es que la evaluación de la respuesta volumétrica con el BTI nos permite definir la necesidad o la no necesidad y la orientación adecuada del uso necesario o no necesario tanto de volumen como de vaso activos y esto lo realiza al hacer mediciones continuas progresivas y evaluar repetidamente al paciente donde fácilmente se puede hacer una insonación del tracto de salida del ventrículo izquierdo realizando evaluación de respuesta volumétrica y permitiendo orientar la posibilidad de evitar sobrecargas de los pacientes entonces para resumir el mapa mental de choque basado en BTI vamos a tener que el paciente lo podemos observar inicialmente evaluar de la siguiente forma aplicamos la insonación del tracto de salida del ventrículo izquierdo obtenemos una primera cifra y esa primera cifra va a ser el BTI y este BTI si vamos a ver que es mayor de 17 podemos encaminar que el paciente va a tener una posible disminución de la poscarga y podemos pensar que tiene un choque distributivo ahora si tenemos un BTI menor de 17 que tenemos que evaluar tenemos que evaluar la funcionalidad de la precarga del ventrículo izquierdo y esa precarga del ventrículo izquierdo determinada por los problemas de cebado de ese mismo ventrículo izquierdo vamos a tener que evaluar la función ventricular derecha y esa función ventricular derecha si está deteriorada nos permite ubicar al paciente en un choque muy probablemente obstructivo ahora si evaluamos y el paciente se encuentra como respondedor a volumen podemos orientar de que el paciente está cursando con un choque hipovolemia pero si el paciente no es respondedor a volumen vamos a tener que vamos a tener que evaluar la contractilidad de ese ventrículo izquierdo y definir que si esa contractibilidad del ventrículo izquierdo está disminuida una fracción de inyección disminuida encasillamos al paciente en un posible choque cardiogénico y de esta forma pues abarcamos los cuatro tipos de choque en el paciente críticamente enfermo entonces nos hicimos preguntas sobre cuál era la evidencia actual de el BTI hicimos una búsqueda de términos mesh en putme donde encontramos una respuesta para los últimos seis años un poco escasa pero vimos una relación un tanto variable y les queríamos mencionar estos artículos este primer artículo a pesar de que dice que es para uso pediátrico perdón que se hizo desde el punto de vista pediátrico es importante porque en él hacen la comparación de las mediciones de BTI de índice cardíaco y de volumen sistólico en contraposición a las mediciones con el sistema PICO entonces cuál fue el objetivo de este estudio fue comparar el gasto cardíaco y el índice cardíaco medidos por los intensivistas en las unidades pediátricas por medio de ecocardiografía versus el monitor pico ¿cómo lo hicieron? lo hicieron evaluando haciendo un estudio prospectivo observacional en diferentes unidades de cuidado intensivo donde tomaron una muestra pequeña de 15 pacientes con diagnóstico de choque séptico choque cardiogénico y síndrome de dificultad respiratoria asociado a edema agudo de pulmón se realizaron 49 mediciones ecocardiográficas en estos 15 pacientes donde se evaluaba siempre el BTI en 5 cámaras en ventana pical de 5 cámaras y la monitorización continua con el sistema PICO y se hicieron simultáneas para todos los pacientes entonces ¿qué se encontró? se encontró que había una fuerte correlación con respecto a las variables positivas como el gasto cardíaco el índice cardíaco tanto del sistema PICO como de la evaluación ecocardiográfica con una P menor de 0.01 y con un índice de R de 0.98 tenían una fuerte correlación de ambas pero aún así los reportes que ellos mencionan al final es que la variación con respecto a rangos muy extremos tanto de valores muy altos de gasto cardíaco índice cardíaco valores demasiado bajos en esos puntos había una dispersión muy grande y la correlación no era muy buena este siguiente estudio es de 2020 realizado en Italia por un grupo y publicado en la por un grupo italiano perdón y publicado en la revista brasileña de cuidado intensivo en este artículo lo que mencionan es que se realiza una evaluación de 25 pacientes inestables bajo soporte de ventilación mecánica invasiva como monitoreo de arteria pulmonar en dos unidades de cuidado intensivo se realizan mediciones de BTI por cardiografía transtoráxica por medio de dos operadores un operador para cada una de las unidades de cuidado intensivo y relacionan el índice de PER que es significativo en un valor de 0.97 con un intervalo de confianza 95% que no sobrepasa la unidad y que estos valores para cada uno de los observadores están alrededor de 0.98 y 0.99 entonces mencionan que es adecuado la realización de la medición del BTI para lograr medir rápidamente el gasto cardíaco y ser reproducibles a la hora de tener que hacerlo en múltiples ocasiones en el paciente crítico bueno y tenemos que hay un artículo este artículo es un poquito más viejito el anterior era el 2020 este es un poco más viejito es de 1995 bueno es muy viejito de 1995 pero también nos muestra la correlación que existe entre el índice cardíaco por termodilusión y la medición de el BTI hay una correlación con unos índices de PERC que son alrededor de 0.97 pero esto se realiza para tanto para doper pulsado como para doper pisolar pero también mencionan como en el primer estudio que les mencioné que hay una dispersión con respecto a valores extremos valores muy elevados o valores muy bajos en las cuales la relación se pierde se pierde considerablemente y el índice de PERC no es no es adecuado pierde aporte estadístico y estos anteriores estudios que les mencioné apoyan están a favor de la correlación de medición de BTI con respecto a las medidas estáticas por catéter de arteria pulmonar pero este artículo del 2019 nos menciona por parte del doctor blancas que no hay una adecuada relación con respecto a la medición del BTI y que no hay una adecuada con respecto al a la medición por cápita de arteria pulmonar y por qué porque el índice perdón la R de índice PERC nos da muy baja nos da de 0.64 con una P que es estadísticamente significativa y con unos intervalos de punto adecuado de 0.4 a 0.63 entonces mencionan igual al final como la mayoría de estos artículos en los cuales se apoyan para la utilización y la orientación hacia la realización de muchos más estudios que nos permitan definir exactamente si los pacientes se pueden llegar a beneficiar de estas mediciones continuas la mayoría tienen un apoyo considerable sobre la correlación pero no hay un estudio metanalítico que nos diga si exactamente tiene un impacto sobre la mortalidad del paciente hasta este momento pues hasta la revisión que hicimos de esto y pues eso es lo que les tenía para hoy espero que les haya servido mucho y que no haya sido tan confuso todas las preguntas profe ¿cómo vamos a tomarlo? Bueno muchas gracias Eibar si a continuación la decisión de comentarios de los profes y preguntas por favor levantar la mano para darle la palabra y que no nos pasa como el personaje que ingresó al inicio de la charla entonces o me dicen por el chat de preguntas la pregunta o si quieren participar directamente hablándola o si no pas en la o si creo que quedó muy claro el tema hoy después de tener preguntas muy tímido muy tímido vamos a quitarle la timidez doctor Orrego doctor Orrego le voy a dar el micrófono ahí te di la solicitud para actividad del micrófono Álvaro puedes hablar ya perfecto ahí se escucha se escucha perfecto ok pues dentro de la metodología que se puede hacer en una unidad de cuidados intensivos al borde de la cama paciente crítico está la medición del BTI mediante el Ecopass en cinco cámaras en el foco opical y es muy útil porque te ayuda a reconocer las condiciones hemodinámicas muchas veces del paciente te ayuda a pensar en las necesidades de volumen ayudar a calcular las necesidades de inotropía de contractilidad y puede estar en las situaciones sin necesidad de que tengas ecocardiogramas disponibles en un momento dado el flujograma de manejo que se ha diseñado para hacer las diferencias entre las características de los choques cardiogénico hipovolémico distributivo etcétera teniendo en cuenta la medición del BTI es sencilla es fácil de manejar es fácil de tener disponible en las unidades de cuidado intensivo y te puede ayudar a tomar algún tipo de conducta más rápidamente estos sistemas de evaluación y estas cosas se deben de repetir todos los días si es del caso en las unidades y deben ser herramientas de trabajo y deben ser de conocimiento pues general de todo el personal que elabora dentro de las unidades de cuidado intensivo muchas gracias profesor Álvaro la doctora la doctora Paula López voy a darte el micrófono hola 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 paulita ¿cómo estás? tengo una señal como regular bueno ¿qué opinas tú que tú lo utilizas mucho? ¿cómo en tu experiencia clínica ¿cómo has visto esta nueva herramienta que se une a la clínica a la monitoría clásica y a los otros sistemas de monitorización de gasto cardíaco asociado a el análisis de perfusión y de casimetría arterial? yo creo que está bien hacer como este esquema mental este digamos que flujo gráma para tomar decisiones añadido a todo lo que tú acabas de decir de toda la monitorización y el contexto clínico de paciente ahora bien vuelvo a decir lo que ya me han escuchado muchas veces decir yo tengo una pregunta y la confirmo con el ecógrafo porque el ecógrafo no me hace diagnóstico sino me confirma mi hipótesis diagnóstica y hay veces la toma de decisiones se dilata por estar jugando con la sonda entonces ojo con eso porque pasamos 30, 40, 50 minutos ahí con el ecógrafo en la habitación y no tomamos ninguna decisión al respecto porque no sale el número no sale el corte no sale la ventana no sale el ángulo entonces sí me parece importante que pues eso ayuda a tomar decisiones pero recuerden que el ecógrafo confirma mi hipótesis diagnóstica no me hace el diagnóstico pero definitivamente hacer un esquema mental con un flujograma un orden de cómo voy a valorar el corazón con el eco pues ayuda a tener hacer un descarte y hacer una valoración como más objetiva y que no se te pierdan cosas que tienes que ver cuando haces la ecografía en el paciente crítico entonces definitivamente lo que dice Alvarito eso hay que usarlo y hay que usarlo harto y hay que cuidar el eco ya está muchas gracias Paulita hubo dos artículos bien interesantes entonces ahí el de y el otro doctor Bernal creo que era Hoyos reporte faltó ahí no solamente es el impacto en los requerimientos de fluidos sino el impacto que parece ser que muestra en las necesidades de vasoactivos e inotrópicos que él lo dice ahí en esa carta del editor habría que confirmarlo de pronto con unas muestras mayores de pacientes y si realmente eso se confirma porque uno a veces si lo ve en la práctica clínica cuando llega a revalorar pacientes de pronto y están con inotropía y uno lo dice con funciones ventriculares muy buenas supra óptimas con BTIs excelentes si en realidad lo requiere o no como ellos dos lo dicen en esas cartas al editor Bernard y el otro y el que les dije anteriormente definitivamente es una herramienta más que surge es uno de los puntos dentro de la balonación del point of care ultrason y pues cada vez yo creo que se está masificando más su uso pero como dice Paula esto es que entrenarse porque uno también puede ver cosas donde no las hay las angulaciones desde el punto de vista técnico pueden sobreestimar mediciones en algunos casos en algunos casos como lo dijo Eibar en la toma del BTI puede subvarolar el número o en los casos de la relación BDB y BI si uno no hace una buena análisis de la angulación que está haciendo puede sobredimensionar el ventrículo derecho y puede imaginarse patologías por eso esto hay que hacerlo todos los días nosotros que estamos en cuidado crítico debemos ponerlo dentro de nuestro protocolo para así adquirir una curva interesante como él lo mostró en los dos artículos que muestra la experticia del intensivista en cuanto al uso de la ecografía enfocada en el paciente crítico entonces Eibar si vas a agregar algo más algún otro profesor quiere participar el doctor el doctor René no lo vi o está o está con ustedes no profe para para cerrar creo que así como lo menciona la doctora Paula y lo acabas de mencionar pues es muy importante orientar orientar y reevaluar y volver a evaluar el paciente y llevar de la mano de lo que vemos y obviamente no dejar la clínica de un lado o sea esto es una herramienta y así como muchas herramientas que han venido han sido muy populares y después se han ido nos permite desde un punto de vista ideal mejorar la condición del paciente pero hay que ser muy crítico a la hora de utilizarlo y de saber que también tenemos limitaciones nosotros a la hora de utilizarlo y de aceptarlas y de que tenemos que entrenarnos ahora que estoy y los pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica tienen que tener cuidado con eso si tienen problemas del tracto de salida de pronto que no van a tener un un movimiento paradójico ahí en el álbum anterior de la mitral usando o pacientes con estenosis subaórtica también porque puede magnificarse olvidé de pronto colocarle un poquito más de aras a ese punto de las valvulopatías o de alteraciones funcionales estructurales del del ventrículo y del tracto de salida que nos llevan a tomar decisiones equivocas en algún momento listo no sé para terminar de pronto voy a hablar de mil días la de mil también es una apasionada de la ecografía pero operatoria no sé si quiera comentarnos algo la de mil te voy a dar el micrófono ya puedes hablar la de mil ya está activo la de puedes subirle el volumen la gente está escuchando aló me escuchan ahí te estamos escuchando ya perfecto muchas gracias por compartirme la invitación a esta charla muchas gracias doctora Ibar por esta excelente presentación efectivamente la ecografía se ha convertido en una herramienta muy útil para la evaluación de nuestros pacientes a la cabecera nosotros pues como anestesiólogos cardiovasculares disponemos aquí en el hospital de ecocardiografía transesofágica y hacemos rutinariamente la evaluación de la fracción de adicción y del gasto cardíaco por eco y tenemos la oportunidad de hacer la comparativa cuando instalamos el catéter de suangas y evidenciamos que efectivamente las mediciones si se hacen con buena angulación del tracto de salida del ventrículo izquierdo y con una buena medición del diámetro del tracto de salida son muy similares a las obtenidas por termodilusión con el catéter de suangas debemos aprovechar las herramientas que tenemos a la cabecera y hacer mediciones rutinarias para afinar todos esos parámetros y en el caso del paciente crítico en realidad podamos utilizar esa herramienta de forma rápida y guiar nuestra conducta que básicamente es lo que tenemos ¿no? porque todas las mediciones que hacemos todo el monitoreo que instauramos en nuestro paciente debe ir encaminado a tomar una conducta de nada sirve medir para no hacer nada muchas gracias por tu comentario siempre colaborándonos acá con con el programa de anestesia y cuidado intensivo bueno yo creo que ya vemos por terminada la actividad académica del día de hoy muchas gracias a todos por participar la charla va a quedar montada en el canal en los canales de la universidad por si la quieren volver a revisar muchas gracias a todos y los esperamos el próximo jueves